Viernes, Colegio Cierva Peña Fiel. Los niños toman el protagonismo de su aprendizaje y esta vez son ellos los que imparten clase. Hola a todos, venimos aquí para enseñaros cómo funciona este robot Nex Caritas. Os vamos a enseñar los controles que tiene, cómo manejarlo y para qué lo usamos. Hoy lo han hecho en su cole, pero han llegado a ir a la universidad con este proyecto de robótica. Nosotros nos llevábamos un robot que se llamaba Bepi, que era una abejita, entonces se podía programar como este de aquí, pero tenía forma de otra cosa. Salomé es la responsable de que sepan programar sus robots a tan corta edad. Utilizamos tecnología, gamificación, búsqueda de información, códigos QR. La verdad es que utilizamos todo tipo de metodologías. Así que soy muy tic. Él es Next, un pequeño y tecnológico amigo, para aprender asignaturas un poco más duras, como las matemáticas. Interesante que se vea que no están jugando, sino que están haciendo matemáticas. Están haciendo allí orientación espacial, derecha, izquierda. Están haciendo allí, inventando historias, creatividad. Entonces, para que vean lo que hacemos y abrir la escuela al público, siempre es interesante. Y los padres, encantados con este proyecto, que conocen bien. Recursos nuevos que hacen más atractivo el aprendizaje en los niños. Bien, muy instructivo, los que se divierten, aprenden jugando y la verdad es que sí, muy bien. Como ven, jugando, así se transita por nuevos espacios de aprendizaje que ahora nos llevan hasta el Museo de las Claras. ¿Qué es? Para hablar de neurociencia... Lo que está confirmando la neurociencia es lo que el buen profesorado siempre supo. Y lo hemos sabido, que cuando estamos motivados es más fácil aprender. A nivel cerebral lo que se ha visto es que cuando suscitamos la curiosidad, todo lo novedoso, lo diferente, activa esas regiones del llamado sistema de recompensa cerebral, vinculadas al neurotransmisor, dopamina, motivación... Y también de magia. Nos hace falta esa chispa, esa chispa que hace que la educación sea mágica. Yo siempre hablo de que es necesario, sobre todo, el tener grandes ganas. Y termina la noche organizada por Innova Edun con el grupo Rock en la Escuela, diciéndole a los niños del rock and roll... ¡Tiene perdido! ¡Tiene perdido!